Otro 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 Nace el varón, nace el varón Chiquita, chiquita, chiquita Incluso que nos vamos a decir Nace el varón ¿Cómo que dice? ¿Cibarón? ¿Monitorea? 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 ¿Con qué? Naciano Señor extraciado Señor extraciado Señor extraciado Señor extraciado Señor extraciado Un minuto más llorado Naciano Señor extraciado Porque tu amor disfruta De tu amor De tu amor Naciendo Sin querer Naciendo Y a mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!